Buenas a todos, un vídeo corto de hoy por qué se rayan mis cartas. ¿Veis las rayitas que tiene? Minúsculas ahí. A ver si me enfoca. Hola. Ahí está, ¿la veis? Bueno, pues ¿por qué se produce eso? Pues es muy fácil. ¿Por qué? Porque cuando yo meto la carta, cuando yo meto la carta en la funda, lo primero, la carta por aquí después de haberla abierto, seguramente habrá estado algún rato, seguramente habrá estado, pues por ejemplo, como un montón aquí o como el montón que tengo aquí con estas. Ha estado un rato, ha cogido un poquito de polvo, yo la meto en la funda y en la propia funda sucede esto, la carta se mueve. Vale, lo bueno de las Perfect Size, que son las fundas que se ajustan, es que como se ajusta muy bien a la carta, como se ajusta muy bien a la carta a esas fundas, no se va a mover la funda y no se van a rayar, que es lo que ocurre, que tú, bueno, es muy raro que te gastes en las cartas que tienes repetidas un montón de dinero en fundas y en Perfect Size. Entonces lo que ocurre es esto. No es simplemente con manipularlas, por ejemplo, cada vez que yo muevo esta caja, ¿veis? Se mueven. Yo procuro, para eso, os voy a dar un pequeño truco, para que eso no suceda, yo lo que hago es, en las cajas de zapatos que utilizo, ¿veis? Como podéis ver, utilizo mazos vacíos, cajas de mazos vacíos, por eso a mí me gusta dejarlas con el plástico este, ¿vale? Para que esto abulte lo más que pueda y haga que esto, cuando yo mueva la caja, se mueva lo menos posible las fundas. Del mismo modo, si os dais cuenta, he tuneado la caja de zapatos, ¿vale? He puesto aquí un cartón y aquí otro cartón, para que esté esto ajustado y que tenga el mínimo balanceo posible. Aún así se van a mover un poco, pero bueno, con este tipo de cosas lo reduzco. Lo mismo en estas cajas, estas cartas, estas cajas están muy bien, pero se mueven. Y lo mismo en estas, ¿vale? En este tipo de cajas. Tengo por aquí una caja para que lo veáis. ¿Vale? Súper improvisado. Ahora, ¿veis? Utilizo cajas de estas de distinto tamaño para que esto se mueva lo menos posible, ¿vale? Las voy clasificando y que esto esté fijo, ¿vale? Para que cuando yo se mueva, tanto lateralmente como de forma horizontal, ¿vale? Que esto esté lo más apretado posible y se mueva. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando tienes un montón de cartas, ¿vale? Pues obviamente te cuesta un montón de cajas. Tienes que tener un montón de cajas de estas para poder utilizar muchas, porque vas a necesitar muchas, ¿no? Pero bueno, se supone que si has conseguido un montón de cartas, tienes eso. Entonces, pues nada más, quería contar eso. ¿Qué podemos encontrar? Pues podemos encontrar también en las foil lo que ocurre es que se desgastan. Aquí tengo una con algunas rayas, ¿vale? Este es el momento en el que no me enfoca la foil, la cámara. Ahí está. ¿Veis? Se ven por ahí algunas rayitas. Vale, no se ven las rayitas. Pues no consigo que se vean estas rayitas. Y otra cosa que puede ocurrir también es que se nos meta alguna piedrecita o alguna cosa. Y, por ejemplo, vamos a ver esta. ¿Veis ahí esa pequeña muesca? Voy a señalar con el pur. ¿Veis ahí esa pequeña muesca? Que no es tan pequeña, ¿veis? Eso es que se ha clavado un granito de arena, un granito de tierra, un lo que sea en la funda. Se ha clavado aquí y luego se ha movido longitudinalmente y nos ha fastidiado al este. ¿Veis? Ahí se ve perfectamente. Pues nada, pues eso es lo que os quería comentar. Tenía aquí varias para enseñaros, pero tampoco quiero daros mucho la brasa. Ya sabéis que yo me flipa todo esto. Hasta que enfoca la carta, es un coñazo. Ahí está. ¿Veis? Ahí también tiene pequeños desgastes. Pues sucede por eso que os he contado. Así que nada, bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Recordad darle a like, la campanita, suscribiros. Y si os mola lo que hago y queréis colaborar, pues uniros a la comunidad que estoy montando y ser uno de mis mecenas. Venga, hasta luego chicos. Nos vemos. Ah, si me olvidaba deciros que para que no cojan polvo las cartas, vale, una, aquí si os dais cuenta están tumbadas para que si cae polvo se almacene aquí en este lado y no entre dentro de la funda. Ahora, es importante taparlas, ¿de acuerdo? Vale, ahora no encaja. Es importante taparlas y si os dais cuenta las cajas estas que tengo, vale, que uso yo para guardar mis cartas, vale, que una de las condiciones que tienen, además de estar, que parece que es como muy cutre, esto lo he hecho yo a posta para reforzar la caja y que aguante más. Además, el cartón es muy bueno porque coge la humedad, vale, y lo segundo, las cajas de zapatos tienen tapa, que parece una tontería. Lo bueno de la tapa es que cuando yo esto lo guardo, el polvo se acumula encima, como podéis ver, por ahí un poquito, pero dentro no le entra porque aquí si yo las guardo de forma vertical, porque no cabrían, sería, tendría millones de cajas de zapatos, vale. Entonces, por eso es importante el guardar las cartas o cajas como esta, por ejemplo, que está en concreto el de Magic, vale, que tienen su funda. A mí no me gustan estas mucho porque se guardan de forma vertical, quedan como monas, pero al estar verticales y yo me tiro un, estoy un día organizando cartas, las dejo para, estoy un día aquí organizando cartas, las dejo para el día siguiente. Lo que ocurre, vamos a haceros un ejemplillo, vale, estoy un día organizando cartas, ahí, y las dejo para el día siguiente, si me olvida, aquí ya se está acumulando polvo. Recordad que el polvo es como la nieve, vale, que parece poquito a poquito, se va acumulando y al final tienes un montón. Entonces, me gustan más estas porque están guardadas de forma horizontal. De hecho, yo en este tipo de cajas es en el que guardo las raras. En esta rara vez me veréis guardar raras, vale, si no me quedan más narices porque no tengo espacio, pues lo haré, pero si no, no. Pues nada, ahora sí, último consejo del vídeo. Ya veré dónde lo meto. Chao. Chao.